Claro, Concha se fue de Alianza, ¿no? Y según la diferente información que corre ahorita mismo por redes sociales, en cuanto a lo que se ha dicho, es que Alianza... Acá, Carlos Benavente. Pero apareció una mejor opción en su posición que pronto será anunciada. Uno. Gerson Cuba. La negociación declinó tras aparecer esta opción que sería mejor. Un jugador nacional que viene del extranjero. Kevin Pacheco. Alianza Lima decidió no esperar más por Jairo Concha. Decisión de la directiva fue de Néstor Bonillo y Bruno Marioni ante la no respuesta de Renovación. El RPP Deportes conoció que no se utilizará un cupo extranjero para reemplazar a Concha. Su reemplazante será un futbolista nacional. A ver, si juntamos toda esta información de estas cuentas serias, evidentemente, tenemos que buscar a un futbolista. Peruano que juegue en el exterior. Y si quieres agregarle por ahí que no tenga contrato o que se le acabe el contrato, que se le pueda pelear un préstamo. Y como cuarto está claro que esté en la posición, evidentemente, de Jairo Concha, ¿no? Jugando al costado de Arregui, si quieres verlo como tal, o siendo un enganche, un 10. Bajo estas cuatro opciones, los invito a ustedes a que pongan un nombre en el chat. Mientras vamos generando expectativa. Invito a todos ustedes a que bajo estas cuatro indicativos que yo les estoy dando, futbolista peruano, uno, que juegue en el exterior, dos, que podamos comprar o que venga préstamo, tres, y que juegue en la posición de ocho o de enganche. Bajo estas cuatro, construyamos la búsqueda de ver a un futbolista en esa posición. Para empezar, basándonos en estas cuatro opciones, el señor Neira, que juega en Unión Comercio, no es. Porque, punto número uno, no juega en el exterior. Bueno, básicamente esto lo cagan, que no juega en el exterior. Básicamente esto, no juega en el exterior. Entonces, el señor Neira, no es. Descartemos al señor Neira. No me pongan al señor Neira en la caja en los comentarios, porque no caería a cuento con lo que se está pidiendo en Alianza Lima. Martín Pérez García, tampoco entra hermano dentro de la fórmula, porque no es peruano. Martín Pérez García es argentino, y tiene creo que casi 39 años. Samos payasos, por el amor de Dios. Cartagena. Cartagena, hermano, acaba de renovar contrato este mes con el Orlando City. O sea, Cartagena tampoco es, evidentemente. Descartemos a Cartagena. Descartado Cartagena, descartado Neira, descartado... Por ahí me pusieron a otro más. Hover, no, Hover no. Hover es casi un extremo, hermano. Y Hover no juega en el exterior. Hover no juega en el exterior. Ojo, estamos buscando un nombre partiendo de estas cuatro informaciones que nos están dando desde la prensa. Futbolista peruano, futbolista que juega en el exterior, futbolista que se puede comprar o tirar a préstamo, y futbolista que juega en la posición de Jairo Concha. Yotun, no, hermano, Yotun no juega en el exterior por la concha de la lora. Si estamos diciendo un futbolista que juega en el exterior. Sergio Peña. ¿Qué es lo que pasa con Sergio Peña? A ver, Peña tiene seis meses de contrato con el Malmo de Suecia. Sergio Peña tiene seis meses de contrato con el Malmo de Suecia. En una entrevista que tuvo con Cojo y Manco, el programa de este de entrevistas de 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 Raymond Manco y de Horacio Zimmerman. Mira, es más, yo lo voy a buscar aquí porque en ese en ese programa en ese programa Sergio Peña dice que le quedan seis este meses de contrato más pero que él se quiere quedar en el Malmo de Suecia porque está siendo considerado por su entrenador porque está teniendo minutos y porque lo más importante ya ganó un campeonato ahí este año y va a jugar la Copa perdón, y va a jugar la Champions League la temporada que viene. La verdad es que yo dudo muchísimo que Peña llegue a Alianza. Les soy bien sincero. Por esto por estas este por estas este por estos condicionantes que yo les estoy diciendo. No o sea, bajo mi perspectiva yo pienso que lo de Peña es complicado porque tendría que pedirle el préstamo a Malmo Peña tendría que gestionar con Malmo su préstamo porque yo no le veo a Alianza Lima comprándole el pase de Peña a Malmo ¿no? O sea, ¿cuánto está marcando Peña? A ver, ¿cuánto está marcando Sergio Peña ahorita? Sergio Peña o sea, Peña no debe bajar de de 5 a no, 2 según Transfer's Mark Sergio Peña está costando 2,5 2 millones y medio de Lucas Gringas 2 millones y medio de Lucas Gringas está costando Sergio Peña para empezar esa plata yo no creo que Alianza Lima la tenga para comprar el pase de Peña al Malmo la gestión tendría que ser por un préstamo el tema del préstamo con la situación de Canchita ya lo hemos visto más allá de que Alianza quiera el futbolista Alianza le toca la puerta al club y le dice me prestas a Peña y si el club tiene contrato con Peña le va a decir no o le va a decir déjame pensarlo o Peña también podría mover sus influencias de alguna u otra manera para ver si llega o no llega pero la verdad es que bajo todo este contexto bajo que Peña ha salido campeón en Malmo este año bajo que el año que viene va a jugar del nuevo formato de la Champions League bajo que está siendo muy considerado por su técnico bajo palabras de él está siendo muy considerado por su técnico está jugando casi en la posición de un 8 o un 6 en el Malmo y es a día de hoy bueno ha sido porque ya terminó la campaña un futbolista muy pero muy influyente en el Malmo pero muy influyente en el Malmo basta ver las estadísticas de Peña este año con el Malmo para darse cuenta de esa situación de que ha sido un futbolista muy pero muy influyente en el Malmo esa temporada se me hace muy loco de que Malmo se desprenda de Peña se me haría loquísimo la verdad por eso te digo de que no sé si vaya a llegar que Alianza lo pueda querer o que pueda estar gestionando directamente con Peña por el tema de que tenemos al señor Néstor Bonillo de nuestro lado una persona muy allegada a los futbolistas de la selección peruana por estos desde el 2015 hasta el 2020 7 años estuvo con ellos entrenándolos ser el preparador físico de Ricardo Areca hay un contacto directo con los futbolistas pero la situación por ese lado te digo yo que podría ser complicada yo no dudo yo no dudo de que Alianza pueda de alguna otra manera gestionarlo de Peña no lo dudo pero claro Alianza puede querer cielo mal mar y tierra con Peña pero ya depende en este caso de Malmo quien es quien tiene su su carta pase por estos últimos seis meses si Alianza gestiona la llegada de Peña sería por seis meses o sea Peña va a terminar sus últimos seis meses jugando en Alianza y no en el Malmo a menos que Peña gestione su renovación con Malmo la ampliación del contrato y pida jugar seis meses en Perú no sé puede ser podría ser quien sabe quien sabe pero hay un factor hay un factor netamente de gestión deportiva que yo lo veo muy complicado yo lo veo muy complicado y por ahí leí que el Malmo no tiene en cuenta a Peña se nota que no sabe ni un carajo el Malmo porque Peña ha estado jugando toda la temporada con el Malmo es el futbolista más influyente del Malmo en cuestión ofensiva a veces opinan sin saber qué es lo que pasa con los equipos por favor señor investigue un poco el Google es completamente gratis ponga ahí el nombre le van a salir todas las estadísticas pero se me hace jodido por ahí estoy leyendo al señor Burlamaki Burlamaki tiene contrato con el Intercity es un equipo que juega en la segunda edición de España si mal no recuerdo a ver vamos a ver cuánto marca Burlamaki Burlamaki Alessandro Burlamaki está en el Intercity ojo Burlamaki no marca tanto por marca me refiero a billete será cierto que cuesta esto 50 mil y cagando tan barato es Burlamaki tan barato es Alessandro Burlamaki este año ha jugado 12 partidos pero lo que yo no sé si es que Burlamaki está comprado o está préstamo porque Burlamaki estaba en la segunda del del Valencia fin de préstamo no yo creo que Burlamaki tiene contrato con la gente del Valencia todavía y está préstamo en el Intercity a ver espérate a ver vamos a vamos a googlear Alessandro Burlamaki Inter City nuevo jugador a ver a ver no ojo no está préstamo es un traspaso es un traspaso Burlamaki le pertenece al Intercity Valencia confirmó el traspaso alessandro Burlamaki nuevo fichaje del Intercity el mediocampista peruano selló su traspaso al club de la ciudad de Alicante donde buscaba la consolidación de cara a las próximas temporadas del campeonato del ascenso español si no 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 Burlamaki ya no pertenece al Valencia el pase de Burlamaki le pertenece netamente al Intercity a ver vamos a ver un poquito como ha sido la temporada de Burlamaki Burlamaki que está en la sub-23 ojo va a jugar el preolímpico con la selección de Chemo Burlamaki va a jugar el preolímpico con la selección de Chemo el solar donde está ahorita el muchacho Marcos Guamán ahí está a ver Burlamaki ha jugado 12 partidos este año para empezar titular en el Intercity no ha sido ha jugado 12 partidos nada más y dos partidos de 90 minutos y ahí ya fue en declive 6, 16, 46 21, 20 y 65 minutos oh burlamaki podría ser burlamaki podría ser cholo a ver alessandro burlamaki convocatoria sub-23 ah si burlamaki está en Perú burlamaki está en Perú ha sido convocado para el preolímpico y entiendo que debe estar jugando los amistosos de la selección de ahí está el nombre de Rodrigo Vilca que el otro día también un seguidor de de acá en Proyecto 19-01 tiró la opción de que probablemente Rodrigo Vilca podría ser un futbolista que Alianza Lima lo tome en consideración Vilca está jugando ahorita en Serbia en el Vostovac de Serbia no tiene muchas oportunidades ahí recordemos que estuvo Muni de Muni se fue a Newcastle de Newcastle fue prestado al Doncastle del Doncastle volvió al Newcastle del Newcastle se fue universitario de universitario volvió al Newcastle y de Newcastle ha pasado a este equipo serbio donde mucha continuidad tampoco ha tenido Burlamaki no me parece buen jugador o me dirás que también es crack como Quispe pero es que a ver bajo las opciones que nos están dando los periodistas de un futbolista peruano que juega en el exterior que juega en la posición de Concha los nombres que se citan son ese Peña Burlamaki Vilca y bueno no sé si se ha reactivado la opción de Canchita González teniendo en cuenta que hace unas semanas bueno hace unas semanas no hace una semana atrás dijeron que Canchita González ya no iba o ya no era del agrado bueno del agrado no no se pudo el ejemplo de Canchita es un ejemplo que podemos citar por ejemplo valga la redundancia para el caso de Peña Peña tiene 6 meses de contrato con el Malmo Canchita tiene 6 meses de contrato con el al sábado de Arabia en los dos equipos son influyentes Canchita siendo capitán ahí anotando goles y peleando los primeros puestos Peña jugando todos los partidos saliendo campeón y que el año que viene va a jugar Champions básicamente por esto yo veo muy pero muy jodido que Peña venga alianza no estoy diciendo que sea recontra imposible pero hablando de temas netamente de gestión deportiva lo de Peña lo veo complicadísimo complicadísimo ahora lo que estamos viendo lo que hemos estado viendo de Burlamaki que no ha tenido muchos minutos en el Inter City esta temporada y que es peruano también peruano español puede ser quizás otra opción ojo nos estamos guiando bajo lo que se está diciendo en los temas netamente de información deportiva que podemos rescatar de los de los periodistas que cubren a Alianza Lima porque básicamente está la opción de ver qué es lo que pueda pasar es lo que pueda pasar vamos a empezar ahora vamos a empezar